Un optimismo generalizado se evidencia en algunos ciudadanos de Pasto ante el proceso de paz que se está gestando entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC. Pues me parece muy bien este otro intento y Colombia entera espera que tenga unos buenos resultados. Sin embargo, hay que entender también que hay contrarios a la paz, especialmente esas administraciones anteriores que se quisieron postergar por siempre, como el expresidente Uribe. Eso está muy bien así, lo que tenemos que hacer es colaborar con el Gobierno para que llegue la paz, tanto que ha sufrido, hemos sufrido tanta violencia. También es que el Gobierno tiene que poner de su parte y la guerrilla también. Y nosotros, todos los ciudadanos, ponemos en su parte a ayudarle al Gobierno. Pues me parece que este es el momento más propicio para que se dé el proceso de paz, a pesar de que seguramente se van a presentar muchos inconvenientes, pero para Pasto, para Nariño en general, sería la oportunidad más importante para solucionar tanto conflicto que se ha dado en esta región. Los ciudadanos consultados se mostraron optimistas ante un posible cese de la violencia que durante 50 años ha enlutado a todas las regiones del país, donde el departamento de Nariño también ha sufrido las consecuencias. Bueno, importante el proceso de paz, porque por lo menos se habla de paz, que eso ya es una ganancia. Es importante que todas las personas, todos los habitantes del departamento y del país hablemos de paz en sus diferentes actividades, en sus diferentes profesiones, en los medios de comunicación, que nos apropiemos, ya que nos han dado la oportunidad para que el país se reencuentre, se reconcilie. Nos reconciliemos todos, que empecemos a hablar de paz. Bueno, pero no me parece, porque de todas formas está siendo en medio de conflictos y no me parece. De todas formas, siempre ha sido lo mismo y si se va a realizar así, de un lado y del otro, atacando, no creo que vaya para ningún lado.